Hola que tal amigos como estan? Sean bienvenidos a un video mas de Super Familiar Original Tijuana Olet Si este es uno de tus primeros videos déjame presentarme, yo soy Rosendo Duarte y el tema del dia de hoy son 4 fragancias amaderadas para el hombre moderno y seductor ¿Por que hacemos este video muchachos? Bueno, basicamente cada video que sacamos aqui en este canal es precisamente porque viene mucha gente a la tienda a preguntar preguntas muy frecuentes asi que si ustedes gustan saber cuales son los 4 mejores perfumes para el caballero seductor con aromas amaderados pues déjenme decir que estan en el video correcto, ahorita les voy a estar dando los 4 perfumes mas deseados, los 4 perfumes mas recomendables y los 4 perfumes mas gustables para hombre este video es basado en los gustos de bastantes varias clientas, personas y clientes que han decidido que estos perfumes son los mejores que pueden usar para andar oliendo elegante, para andar oliendo formal y para andar oliendo moderno y seductor asi que vamos por alla muchachos para no hacer este video mas largo El primer perfume muchachos de esta lista es el Stronger With You pero la version intensa este perfume ha sido catalogado por bastantes varias clientes como una fragancia encantadora y obviamente que yo me incluyo en esa lista a las mujeres les fascina este tipo de aroma tiene una proyección super duradera que solamente con dos sprays con dos atomizaciones bastan para que te dure bastante tiempo en la piel en términos de longevidad 4 sprays duran muchísimo, duran aproximadamente 12 horas en la piel es un perfume ideal para salir de fiesta, un perfume super interesante, te impregna de su aroma, una fragancia que a las mujeres les gusta muchísimo tiene notas dulces, tiene notas acarameladas, es un perfume que si quieres lucirte en el regalo o quieres lucirte con un perfume que huela bien, que huela moderno, que huela exquisito y que huela a notas amaderadas Stronger With You la version intensa es una de las mejores, es una de las mejores fragancias que puedes comprar o que le puedes comprar a la persona que quieres regalarle perfume el siguiente perfume muchachos es un perfume bueno, es un perfume que de verdad deben de conocer estamos hablando nada más y nada menos que el perfume Bulgari pero obviamente no es cualquier perfume Bulgari como estamos hablando de perfumes con notas amaderadas el mejor perfume de la línea que pueden comprar de Bulgari hay dos el Wood Essence y el Bulgari Men in Black he decidido poner este Bulgari Men in Black en la lista por unas obvias razones este es uno de los perfumes que son muy caracterizados por no dejar indiferente a nadie son de los perfumes que cuando vas pasando, cuando vas a tu área laboral, cuando te encuentras con amigos siempre te tienen que preguntar que perfume estás usando esta es una de las claves por las cuales Bulgari está en este top tan corto de 4 perfumes es un perfume que hace magia prácticamente, es un perfume majestuoso atrae halagos, que atrae miradas y que no te deja ser indiferente hacia nada la salida de Bulgari es sorprendente, mantiene una salida con un aroma característico a ron que va envolviendo y va acariciando las notas de fondo y las notas de corazón embriagándote en un espectacular perfume Bulgari Men in Black se ha caracterizado por dejar halagos a donde quieras que vas no me alcanzo a decir que deja halagos en ti porque es una de las cosas principales por la cual estamos envolviendo este perfume en un top tan corto de 4 piezas, tiene especias, cuero, tabaco que describe prácticamente al chico malo de la clase, prácticamente al chico malo, al chico rudo lo cual lo hace más atrayente, lo cual lo hace más distintivo y lo cual lo hace más característico Bulgari Men in Black como siguiente puesto en este top increíble, sensacional, elegante, mucho tabaco, una fragancia amaderada que si lo que quieres es demostrar sensibilidad, sencillez y sumamente sensualidad Dolce Gabbana es tu aliado perfecto para eso que estás buscando una fragancia exquisita de índole elegante del hombre moderno Dolce Gabbana de One es una de esas pocas fragancias que se convierte en tu favorita al poco momento de usarlo, los halagos que atrae también son buenos la proyección que de él emana también es bastante una fragancia sumamente acogedora, una fragancia de índole otoñal una fragancia que sin duda deja recuerdos donde quiera que te pares Dolce Gabbana de One tiene esas y muchísimo más características por las cuales está dentro de eso emana sensualidad, demuestra fortaleza pero sin perder la sencillez del perfume que deja la boca abierta a más de una mujer uno de los aromas mejores que he probado es muy masculino y tiene bastante clase el perfume Dolce Gabbana de One como siguiente perfume en este top corto de cuatro fragancias para el hombre moderno con aromas amaderados el último perfume y no por eso el peor con notas amaderadas, avainilladas y granos de café tostados muy sobresalientes sobre esta fragancia estamos hablando del perfume nuevo de Salvatore Ferragamo es Salvatore Ferragamo Guomo que es lo que contiene y por qué está en este top pues principalmente porque huele a un hombre moderno a un hombre muy seguro de sí mismo una calidez en el aroma que te impregna hasta por 18 horas en la piel con 4 o 5 atomizaciones que te des de él Salvatore Ferragamo tiene un precio regular un precio bueno que lo hace sobresalir sobre las demás fragancias oliendo y portando un perfume italiano con un porta italiano en el perfume en cuanto lo usa se convierte en una fragancia que te hace sentir muy seguro de ti mismo porque sientes todo el potencial de esta fragancia dentro de tu cuerpo dentro de tu piel que te acompaña Salvatore Ferragamo Guomo son esas fragancias que tienden a durar y tienden a ser exquisitas por más de 8 horas constantes y sonantes se convierte en tu aliado perfecto al momento de quererte sentir seguro son esas fragancias que por los aromas acanelados, atabacados y amaderados que traen los sientes constante y sonantemente en la piel por mucho tiempo sientes que te acompaña a diferencia de los demás perfumes o varios más perfumes que al momento de aplicarte al ratito ya no hueles o ya no percibes con tu nariz la fragancia Salvatore Ferragamo son esos perfumes que te recuerda constantemente que sigue con fragancia achocolatada, acanelada, se siente un poquito a las especias pero la verdad es que no predomina tanto la nota principal efectivamente son las fragancias achocolatadas y acaneladas que le dan el boom que andas buscando para sentirte cómodo con esta fragancia muy bonita de Salvatore Ferragamo un perfume excelente, calidad, precio, proyección que lo convierte prácticamente en el regalo perfecto o en la obra maestra si lo que quieres es un perfume bueno bonito y barato un perfume que tiene un glamour extraordinario una fragancia perfecta y la compra perfecta para la vestimenta formal, el hombre maduro y para el clima de frío es una fragancia en la que realmente estoy seguro que si algún día llega a ser descontinuada sería una fragancia de las más buscadas muchachos, muchachas este ha sido el top del día de hoy espero les haya gustado espero les haya servido de algo recuerden que de la vista nace el amor del olfato a la pasión yo soy Rosendo Duarte y que tengan un excelente día bye